¿Nuestro amigo Zabás? ¿Sí? ¿Ese Zabás que estaba aquí hace un momento? Sí, 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 Zabás Ortiz. ¿Zabás? ¡Zabás Ortiz, pues! Zabás cometió en su juventud el mismo pecado que yo. ¿Un hijo natural? No, una hija, esta hija, esta pobre muchacha, Anita Coral, a la cual no pudo dar vocación por falta de dinero. Fue recogida por una familia de cirqueros. ¿Cirqueros? No digas nada. Catalina, la mujer de Zabás, no sabe nada. Pero Zabás se cartea con su hija, mi vida. ¿Ah, sí? Sí. Y para seguirme relaciones, ¿verdad? Pues desde ya tengo que no, que no y que no. Yo quiero a otro. Lo quiero con toda mi alma, con todo mi corazón. Niña, ¿qué pasa? Espera, mi papá. Tú eres un buen muchacho, pero no creo que pueda ser un buen marido porque eres demasiado ingenuo. No conoces la vida, no has hecho barbaridades, ni locuras, ni nada. ¿Y el otro sí las ha hecho, niña? Ah, el otro es capitalino, como tu papá. Es guapo, es emigrante, es bonita. Bueno, basta ya. Estaría bonito que te casas con un desconocido capitalino que dice que es como yo, hazme el favor. Qué poca vergüenza. Bueno, si es como yo podría ser, pero no, no lo acepto. Te casarás con Melesio. Te casas con tu primo, Melesio, o sea, las monjas. Ay, pues serán monjas, sí. ¡Monja! ¿Quieres ser monja? Si prefieres, comienzo a la pastelería. Pero las monjas también hacen rompope y galletitas. ¡Ay, déjame el papá! ¡Hija! ¡Hija! ¡No veo usted, tío! Ay, no te apures, hijo, no te apures. No te apures, yo voy a saber imponer mi voluntad en esta casa, ¿eh? Tú no me preocupes de nada, muchacho, ¿eh? Mira, en un buen día a la tarde y quizá, pues, tendremos una alegría, ¿sí? Claro, claro. Está bien, está bien, volveré. Confía en ti, muchacho. En la poesía que haces, en la elegancia que tienes para vestir en tu porte. Anda, muchacho, confía, confía. Gracias, gracias, tío. Hasta luego, hijo, hasta luego. El regalito, tío. El regalito, el regalito de tu tía. El pobre muchacho. Pobre, pobre. Si yo tuviera dinero que voy a dar él, además de la pastelería, la fábrica de chocolates, los dulces producen, mi vida. Ay, producen, producen cólico, como los últimos que los mandó. Pero si Angelita no lo quiere. Eso no tiene nada que ver. Somos los padres. ¿O no somos los padres? No, sí, 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 pero no te pades, no te pades, por favor. Tiene que ser lo que los padres digan. Sí, pero no es una típica familia mexicana. Tranquila, tranquila. Mira, Angelita es buena. Y si lo de su enamoramiento no es nada serio, pues, pues, ir a nuestros consejos, ¿qué te parece? Así sea, así sea. Ah, sí, ¿verdad? Aseguraremos su felicidad. Espero que sí. Ay, si yo pudiera asegurar también la de... ¿La de quién? Rafael, el deseo más ferviente de mi vida ha sido tener otro hijo, pero... Pero el cielo no me lo ha concedido. Así es, el cielo, ya ves, uno escribe, pero está ocupado. No, eso no, eso no. Si tú quisieras... ¿Qué quieres decir, Rafaela? ¿Qué es si trae por ser día de nuestro santo? Ay, bueno, quiero decir que en realidad tenemos un hijo. ¿Cuál? El tuyo. No hablemos de eso, no me recuerdes eso, no me amargues el día, por Dios. Ay, sí, debemos hablar hoy. Mira, con tu conducta modelo, pues, te has ganado toda mi confianza. Es hora de que yo sepa todo lo ocurrido. Por Dios, Rafaela, por Dios, ¿qué quieres saber, mujer? Ay, pues, ¿qué ha sido de la madre? ¿Qué madre? La madre de tu hijo. Ah, esa madre. Pues, esa madre. La madre, la madre, la madre. Ay, domina tu emoción. No estoy emocionado, estoy pensando, ¿qué pasó con la madre? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está? Muerta. Muerta. Se murió todita. Muerta. Sí. Bueno, pero el apellido de tu hijo será el de ella, naturalmente. Naturalmente, que es el apellido de ella. Yo no le iba a dar mi apellido a un muchacho así, producto de una aventurilla, mi vida. No es mal que has velado por tu hijo. Por ser tuyo, te aseguro que he llegado a quererlo como nuestro. Aunque te aseguro que me hubiera gustado más una niña, ¿eh? No, me lo hubieras dicho y la cambio. Ay, no te burles de mí, por favor. No me estoy burlando. Lo que quiero decir es que uno nunca sabe. Siembras papas, salen papas. Siembras y uno sabes que va a salir. Ya, ya, ya. Mira, Rafael. Hoy que sea de nuestro santo, deberíamos de celebrarlo con, pues, concediendo un sitio en esta casa a ese desgraciado muchacho. Pero estás loca, Rafael. ¿A qué me estás pidiendo? Es imposible lo que estás diciendo. ¿Pero por qué? De ninguna manera. Porque ese muchacho no puede entrar a esta casa. ¿Por qué? Es un barrandero, es un perdido, es un viva la vida. No se puede hacer carrera de él. Tú no lo conoces. Es una bestia, es un vago. Ay, mira, mira, mira. La vida de familia, los buenos ejemplos que tú les darás, pues, cambiarán su carácter. ¿Pero qué va a decir Angelita, viendo aquí en la casa un desconocido que ni siquiera lleva mi apellido aquí en la casa instalado viviendo? Nada, nada. Pues le haremos creer que es un huérfano que tú haces. Hay un huérfano de 25 años. No seas ingenua, mi vida, por Dios. De ninguna manera, no lo acepto. No, por favor, mi vida, no protestes, no protestes, por favor. Vamos a escribir a tu hijo enseguida. No, no, mira, mejor escribimos a París a ver si nos cae otro, pero ¿por qué escribirle a este muchacho? No, por favor, no entiéndeme. Mi vida, por Dios. Por favor. No, no podría estimarte en el porvenir si continúas viviendo a mi lado con esa, con esa falta sobre tu conciencia. ¿Escribes o no? ¿Eh? Está bien. Le escribiré, mi vida. Bueno, pues vamos a tu despacho. Vamos al despacho, vamos al despacho. ¿Qué te doy? 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 Te doy 30 para 50 y todavía la salida. ¿De qué hablas? Ajá. Del billar. Ajá, el billar. Me dio buen billar. Le dije que viniera. Amigo, ¿sabas? ¿Eh? A propósito, ahí encima de la mesa tiene usted algo. ¿Qué? ¿Quién se... ¡Ah, el pastel! ¿Me lo regaló? Ay, no, que pastel ni que nada. El retrato. ¿El retrato de quién? ¿Y de quién va a ser? ¡El retrato! ¿De quién? ¿De qué? ¿Cómo no lo esperaba usted con tanta impaciencia? Pues ahí lo tiene, ahí lo tiene. El retrato de su hija. ¿Eh? Sí, sí. ¿Nija? No hagas esa cara imbécil que me compromete. Es tu hija. Ahí está el retrato de tu hija, animal. Vamos a escribir, vamos a escribir. Enseguida regreso, ¿sabas? Sí. ¿El retrato de mi hija? Pero... ¿De dónde? ¿Cuándo? Mi hija. ¿Podría así curarse? Yo estoy desfallecido. Insensible. Me siento como si fuera Diule. ¡Qué golpe tan repentino! Como casi todos los golpes, mi vida. No los espera uno. Y ¡pum! Ya lo tiene uno encima. Es horroroso. ¡Ostraso! Eso de que se le muera a uno un hijo de apoplejía. Apoplejía pulminante. Aparte que lo apachurró el tren, ¿verdad? Pobre muchacho. Tenía el cogote amorcillado. Yo le decía, no te atravieses la vía, pero se aventó un plato de favada que cuando pasó el tren estaba inflamado de favada y pasó el tren un desfavadero por todo el campo. Tantos proyectos que yo había hecho. No somos nada, mujer. ¡Señora! ¿Dónde quiere que ponga estas flores? ¿Flores? En esta casa no puede haber flores. Tíralas, tíralas. Ya sale, pero tíralas. Está bien, señora. ¿Qué te pasa, mi hija? Estoy como lánguido. Mira, ya tiré la taza. Todo lo pongo mal, todo me sale mal. Ay, mi vida. A ver, déjame tocar. ¡No me toques! Ay, pero usted... Estoy destemplado, mi vida. No me toques, me destiemplas más. Ay, mi vida, mira. Otra tazita de tila, eso tendrá. No, no, mi vida, no. Otra taza de tila, ya no. Ya llevo ocho tazas de tila. No, ya hace, pero esa te va a ser muy bien. Pero qué ganas de estar mentilando la vida, mi vida. Pero, pero ¿por qué la tila? Estoy tan triste que... ¿Estás bailando? Sí. La danza macabra de los hios. Ay, 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 ay. Ay, mi vida, no estamos. Ay, 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 ay. Estoy delirando. Delirando del dolor, mi vida. Cuando los hios danzan es porque... Porque sufren por la pena perdida de un hijo perdido. Este era un niño perdido. Cuando les sea en el eje central. Ay, pobrecito, mira la tila, te va a calmar. No, 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 no quiero partida. Quiero bailar, la danza, la danza de los hios. No, 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 no. Tienes que tomar tila. Ven, 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 ven. Eso te va a calmar. Pero ¿por qué la tila, mi vida? Pero es que la tila, mi vida. Ya no me estoy despediendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.